Si usted el iPhone 12 le pidiera por verle dicho. A mí me salió un hombre enojado. Pei. Vuela, Pei. Vuela, Pei. Vuela, Pei. Vuela, Pei. Y hay que se quede más joven del mundo, camarón. No, pero ahí la regó porque no me creo estoy. Ah, pues no va conmigo. Vaya, don Johnny. A usted le toca ahora. Ah, eso sí no es de cara sucia, hermano. No, no. No, no. Pierres cartín, dijo, hermano. Pierres cartín, eh. Vuela. Mira la cabeza, cabrón. Como es de cara sucia, no le puede tratar tu amor, hermano. Yo voy a estar chivo, para ser yo. No, 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 no. Ya me lo estáis y ya no puedo. Ay, cabrón. También la cabeza, chico. Gracias, güey. Oye, hermano, que te lo deseas, digale. No, no. Cúprate, pero qué pejo, le tenemos ropa para eso, loco. Sí, hermano. Gracias, güey. Muchas gracias. Gracias. No, traes del van. Solo porque el del que ya es más caro, vean. Ay, ahora sí. Y el van de Yoli que era como tipo cada puerta. Por la iPhone 21 y el S21 le metió a ver que él es nuevo. Acamparado. Para eso, Julio, voy a ver. ¿A quién será que le tocó? A ver. A ver. Pero él lo dijo El suertudo El camarada como de 50 ¿Cómo decían las compras? Normalmente decían que A veces pasa Si estamos todos Vamos a detallar La mona le tocó Por ejemplo hay quienes que se han pasado hasta 60 o unos 70 Pero hay como hijos Que mirado Oh my God Ah El rico Mujer Una lavadora Para que aprenda a cocinar Oh Era un huevón Y este viejo Mi amigo secreta Ni hecha de ver De las lenguas se sabe quién es Lo envolví en regalo Nada más que no le quedó en la bolsa Pero lo traté Mi amiga secreta Es gordita Bessi La Gladys La Gladys Es Es este Gordo lo tiene ¿Qué más? La Gladys Vive cerca de la sede La Gladys Mira Gladys Viene lejos de la sede Todo lo contrario Y está a punto de quedar soltera Vuela Gladys La Gladys Ya va a terminar con el pollo Por las pruebas que hay Está a punto de quedar soltera Y va a quedar sola en la casa El pollo El pollo Dime Dime Yo dije que era tuyo Ya tenía o todavía no tenía No tenía ¿Crees que le sirve? Claro que sí Venga para acá Ay también Gracias No la rompo No la rompo porque pues sí Ya sabía que es lo que va Pues sí Dice que si el micro no saca remesas Dice que es para la vida Jajajajaja Jajajajaja Que pesa que no rompo Ah pero llega de decir que hay algo Ojalá y le toque otra vez yo Si Ya se ahorra eso Es que imagínense que ropa a pollo Tiene un montón de ropa a pollo Ya para qué comprar el ropa a pollo Ahí tiene una caja de chantillo Pero le digo quitando la caja 42 dólares de balea a mi la pollo Oiga muchachas ya empezó el viento Ajá Ahí viene la mujer tan largo Supuestamente todo el que tuviera a su casa Mi amiga secreta Es morenita La mona La ave La ave Es contenta la ave Es contenta la ave O lo riendo La ave es la que menos pasa margada La agarrábamos nosotras Pero la ave siempre en la joven Solo pelando la gente pasa Pero últimamente la enferma pasa esta mujer Pero también Cuando anda bien anda contenta Pero cuando está toda enferma Toda se adicionada a la vida Y la compromete Oye A ver Miren Que lindo La regó el pollo Si le faltó ponérselo O pedírselo No te quedas No te quedas En el gordo En el gordo En este Ahí Y ahí El miedo me estiran Por ahora lo compro en cabalito Le queda Cabalito me queda mía ¿De cuál juega por esto? Este 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 entonces a usted quien le tocó su amiga secreta es pequeñita sin pelo La Bessie, la Bessie, ah, ok La Laura, la Laura, la Laura La Laura, la Laura La Laura, la Laura, la Laura, la Laura es tóxica La Laura, la Laura, la Laura, la Laura, la Laura La Laura, la Laura, la Laura, la Laura, la Laura La Régal, la Laura De vera, estawa buena para la bruja De verdad ella le waste a la vacilar De verdad, no la robes Ay, yo por lo tengo y este grande Es que los descos m socks Sí, algo pequeño De veras... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mira a Jenny! ¡Mira a Jenny! ¡Mira a Jenny, la suerte, el destino! ¡Y el pueblo dice! ¡Beso! ¡Sí va a desgraciarnos! ¡Sí, pero mandala a Jenny! ¡Nada! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡XL la camina! ¡XXL! ¡Vaya para que aprendas a vestirte! ¡Fue la 36 la talla de este bicho! ¡Fue la! ¡Nada! ¡Nada! Eso a mí me quedan de un solo que me voy a meter. ¡Jajaja! 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 ¡Hoy sí vestíte decente cuando vayas allá! ¡Ay! ¡Ya me lo voy a poner! ¡Jajaja! 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 ¡Voy tenés que vestirte bien cuando veas a San Salvador! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Huelo! 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 Bueno, cambiaste para que te veas decente, pues, vaya. ¿O lo da el regalo? Mi amiga o amigo, el secreto es una persona. Lo que me gusta de esa persona es que siempre está parada. La mona. La mona. La mona. La mona. La mona. La mona. Lo que era una persona. No, pero la insinción está buena porque era una persona. Sí, porque hay muchas monas. No, pero últimamente la regada. La mona esta es de no, tú eras por rato. Ahora, últimamente. Lo que había seguido la mona. Lo que había seguido la mona. Porque últimamente la calle esmayada. La mona. 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 ¿Cómo le notas? La mona. Es con el vestido de las pajas. ¿Por qué? porque como le mira bien ha gustado después cualquiera puede pensar que es como la ave con gran tanque jajaja pero solo es gran bulto que al igual que los tíos de 15 años de quinceañera por eso de todo de adelante de adelante aparecerán ayer y enrecia jajaja metan la cuchara digo el cuchillo y eso lo compro con su gusto de gusto de le hubiera venido con una con una camisa hawaiana por la mona porque no mañana van a encontrar una gran rega sombra vaya mona mona mi amigo secreto es anciano ya yo ya pasé así que no yo jajaja jajaja no es como le gusta joderme que estoy viejo pero Es el más ancestro de cuatro padres Pei, Pei Y siempre está ahí para todos Pei, Pei, Pei Si me lo ha dicho, es padre Es padre, eso iba a decir Mira, como es la mona, viene a estar sonriendo, Pei, mira Como no tengo mona, yo voy a decirle Como no tengo mona, yo no viene a sonriendo Mira, mira, es que a mí me encanta la mona Pero nosotros siempre dejamos que la toquen Que la abrace Que se le guste con ella Mira, mira, Tommy Decimando Marca los pasos Marca los pasos ¡Johnny! Vaya, pero por lo menos hoy te miras decente ¡Ah! ¡Toma los cuantos recuerdos! No, porque no soy yo tu amigo secreto, ni vos el mío No, me dejalo por tenerla No, mucha mariconada No, medio amigo Mucha mariconada ¿Quién va a querer ver una pareja gay, vos? ¿Quién va a querer ver una pareja gay, vos? ¡No! Mi amiga secreta es... Alfa Alfa La Deysi 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 No, bobichas, nada La única La hueva Porque no es original La Deysi No hay quien como ella No, así como ella, no creo que nadie No, no creo que nadie ¡Jajaja! Mi amiga secreta es... ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!